Buenos días. Bienvenido a nuestro museo. Me llamo Nathalie. Hola Nathalie. Soy Lisa. Nadie preguntó tu nombre, Lisa. Ahora concéntrate. Vamos a ver todo el museo. Muy importante. Por favor, no toques nada. ¿Por qué no? Porque aquí las cosas son muy caras. No hagas preguntas tan estúpidas, Lisa. ¿Cariño? Sí, ¿qué? ¿Quieres? Creo que Milo quiere salir. ¿Ya fui ayer? Tiene que salir tres veces al día. Querías un perro, Marie. Ese es tu problema. ¿Qué es eso? Es la estatua más antigua del mundo. Fue construido por los egipcios. Genial. ¿Cuántos años tiene? Unos dos mil años. Así que tienen la misma edad que los calcetines del señor Kunze. Ja, 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 ja. ¿Quién dijo eso? Samuel, ¿eras tú? No, no fui yo. ¿De verdad me vas a dejar dar un paseo con Milo? Sí, ¿por qué? Soy mujer. Pronto oscurecerá afuera. Entonces, ¿qué? Eres una mujer independiente. Estoy a favor de la igualdad de derechos. ¿Y qué es eso? Es un jarrón antiguo de Italia. Perteneció a Leonardo da Vinci. Lo conozco. Leonard Vincent es mi vecino. No, Lisa, es otra persona. ¿Por qué siempre tienes que avergonzarme, Lisa? Tengo una idea, Martín. ¿Vas a traer una pizza? Hagamos una apuesta. Sí, pero no tengo dinero. No se trata de dinero. ¿En qué quieres apostar? El perdedor tiene que salir con Milo durante todo un mes. ¿Qué es esto qué? ¿También tiene dos mil años? No, es la cantina. Vamos a tomarnos un breve descanso. Sigamos en 20 minutos. Gracias, Natali. Volveré enseguida. Oh, tío, ¿qué acabo de comer ayer? Tienes mi atención. Tenemos una pequeña competencia. El perdedor debe ir con Milo. Vale, me apunto. ¿Qué tipo de competencia? Vamos, vamos al jardín. ¿Qué estás haciendo? Ey, ¿quieres jugar a un juego? Sí, por supuesto, ¿cuál? Juguemos a las escondidas. Vale, escóndete y te encontraremos. ¿Vamos? ¿Vamos? Eso fue agotador. Tengo que volver a ver a los demás. Señor Kunze, ahí está. Te he estado buscando por todos lados. Porque ya terminó la pausa. No se trata del descanso, se trata de ti. Estoy pensando lo mismo. ¿Qué se supone que es eso? Bueno, ¿qué opinas? ¿Vamos a bailar? ¿Qué se supone que es eso? Si bailas peor, pierdes. No tienes ninguna posibilidad contra mí. Eso lo veremos más tarde. ¿Dónde te escondes, Samuel? Detrás de esa estatua y tú. Vale, entonces iré al jarrón de Vincent. Estos son escalones. Debemos darnos prisa. ¿Qué quieres decir con eso? No tienes que ocultarlo. Sé que te caigo bien. También creo que eres atractiva. ¿A quién te refieres? Bueno, ¿qué dices ahora, Martín? ¿Te vas a dar por vencido? Estás loco. Nunca me doy por vencido. Te golpearé con facilidad. ¿Ves algo, Marcus? No, todavía no. Mira más rápido, entonces. Deben estar aquí en alguna parte. No vamos a perder. No contra Samuel y Lisa. Pero solo nos quedan dos minutos. No te hagas el inocente. Sé que sientes algo por mí. Creo que me estás confundiendo. ¿Así que piensas que soy fea? No, no quise decir eso. ¿Crees que soy fea? De verdad eres un cerdo. Ya te estás cansando, Marie. No, puedo hacerlo toda la noche. Yo también. Aquí está mi técnica especial. Se supone que es algo especial. Esto es para ti, Martín. ¿Oíste eso? Sí, ¿viene de la estatua? La estatua acaba de tirarse un pedo. No, pero quizá fuera otra persona. Samuel, te veo. Has perdido. Oh, tío, mi lugar era tan bueno. Voy a ir detrás del jarrón de Vincent. ¿Nadie me encontrará allí? ¿Viene alguien? Debo darme prisa. La persona se acerca cada vez más. Deben ser Sara y Marcus. ¿Por qué todos los hombres son así? Nunca encontraré a mi príncipe. Natali, espera. Nada de esto pretendía ser así. Creo que tú también eres sexy. ¿Dónde aprendiste eso? En la escuela de baile. ¿Vas a ir a la escuela de baile? Va contra las reglas. ¿Por qué no hay reglas? Eh, hola vecinos. ¿Qué quieres, Flanders? Tenemos trabajo que hacer. Sal de donde quiera que estés, Lisa. Sabemos que estás aquí en alguna parte. No la veo. ¿Qué pasa contigo? Yo tampoco. Se le da muy bien esconderse. ¿Podrías bajar un poco la música? No, no podemos. Vamos a bailar ahora mismo. ¿No ves eso? Sí, pero es demasiado alto. No seas una persona tan aburrida. Dinos quién baila mejor. De acuerdo, pero haz tu mejor esfuerzo. Martín, tú primero. ¿Hueles eso? Sí, conozco ese olor. Sí, conozco ese olor. Solo hay una cosa en el mundo que huele tan mal. El pedo de Lisa está aquí en alguna parte. Prepárate para la final, Marí. ¿Vamos? ¿Eso lo aprendí en Argentina? Yo lo llamo el baile de Martín. Vale, ahora eres Marí. También tengo unas bajo la manga. Prepárate para algo, Martín. Ahí estás. ¿Te tenemos, Lisa? Oh, tío. Quiero otra ronda. Vale, empiezan los holgazanes. Toma eso, Martín. ¿Dónde aprendiste eso? Está claro. Marí ganó.